Corregirás la tosquedad de los osados arquitectos de mi tío Sixto IV al construir esta capilla. Aún no concluyo la obra de su sepulcro. Lo que es importante para mí ahora es esta capilla, Miguel Ángel. Grandes maestros pintores como Botiché, Perugino, Minturicho, Irlandario, Roseli. Amplas van obras de la vida de Jesús. Miren la vida de Moisés. Pero, Santo Padre, esto no es lo mío. Yo no soy peor.